Me acompañan aquí en estudio, como lo hacen regularmente los amigos del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores y Usuarios, esta vez está don Ricardo Vázquez González, acompañado de dos estudiantes que están haciendo una pasantía en el Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores y Usuarios, a Madelis Paola Dávila Ruiz y también Ileana Juniet Mendoza Paniagua, ellas son estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNAM, una es ribense y la otra es masallense. Gracias a las muchachas que estén aquí con nosotros y a usted don Ricardo Vázquez González, bienvenido. Gracias don Plinio. Bueno, como es costumbre nuestra, usted también ha contribuido mucho a esto, donde nosotros brindamos la oportunidad a los estudiantes que hagan su pasantía en nuestra institución, como una experiencia que ellas puedan tener para efecto de su formación académica. Lógicamente nosotros hemos tenido experiencia ya con otros que han venido aquí y efectivamente nosotros lo que queremos en este caso es agradecerle a usted, a su medio, al equipo de trabajo que también permiten que ellas vengan a hacer sus prácticas o a conversar de sus experiencias también que han tenido en su comunidad y en la universidad concretamente en la carrera que ellas están ahora llevando a efecto. Ahora, ¿qué misiones le han puesto a hacer hasta ahorita? ¿Y cuánto tiempo tienen don Ricardo? Sí, ahorita ellas ya llevan un mes, un mes prácticamente. Son dos meses los que van a estar ahí. Sí, el trabajo de ellas son 180 horas, divididas en cinco días de la semana. Entonces, ellas ya han tenido experiencia, hemos estado yendo a los supermercados, hemos estado en los mercados populares, se ha logrado establecer contacto con algunas instituciones prestatarias de servicio, en este caso, Dignoti Sur, Enacal, y la atención que se brinda allá en nuestra oficina a todas aquellas personas de sus diversos problemas. Ellas ya tienen la capacidad de poder atender en un momento a alguien que nos haga falta, algunos de nuestros personeros allí en atención, ellas perfectamente ya conocen cuáles son las problemáticas que normalmente llegan ahí y los procedimientos, porque lógicamente nosotros lo que hacemos es darle a conocer de manera general la ley y los procedimientos de gestión, que es donde ellas ven que un problema se puede parecer, pero las características difieren en cuanto a la gestión, en cuanto a la respuesta que han tenido, y así sucesivamente ellas vienen teniendo esos conocimientos y tienen la respuesta en su momento o las recomendaciones que ellas también tienen capacidad de brindarle a los usuarios que lleguen allá. Vamos a comenzar tratando de conversar con Amadelis Paola y con Liliana Juniette, para poder escuchar cuál es la experiencia que tienen hasta ahorita ahí en el INDEX que se esperaban y están aprovechando este tiempo de pasantía, particularmente ustedes que estudian una carrera de ciencias políticas, pues una de las cosas que hace el INDEX es velar por una política pública, que es el tema de la defensa de los consumidores y usuarios. ¿Ustedes cómo lo han visto? Y me voy primero, ¿cuál de las dos quiere comenzar? ¿A Amadelis o Liliana? ¿Quién? ¿Me comienza? Adelante, pues, Amadelis. En lo personal, mi experiencia en el Instituto de Defensa del Consumidor ha sido de muy buen aprendizaje, porque hay muchos elementos que yo hasta el momento desconocía, pero en cuanto a lo que es el estudio de la ley 842, sí he tomado en cuenta varios aspectos que la mayoría de la población desconoce y nuestras prácticas en el INDEX han servido para darnos cuenta de cuál es la necesidad de la población, qué es lo que pasa con ellos y que si se están cumpliendo o se están violentando sus derechos y cómo podemos nosotros ayudarles para que ellos se den cuenta de cuándo sus derechos están siendo violentados. Y hasta el momento, pues, ha sido una muy buena experiencia, como ya mencioné anteriormente, de mucho aprendizaje y espero que así siga siendo. Adelante su comentario, Liliana. Bueno, en cuanto a las pasantías en el INDEX, ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque hemos estado de cerca de las necesidades de la población. En cuanto a la carrera de nosotros, se trabaja en el área de políticas públicas, como ya se había mencionado, entonces es muy trascendental y muy importante conocer las necesidades más sentidas de la población. En este caso es acerca de la defensa de los consumidores, el conocimiento de la ley y ya no solamente nosotros conocer la ley, sino que transmitirla e informarla y brindarle parte de lo que nosotros conocemos al resto de la población para que así acuda a las delegaciones correspondientes del INDEX y allá se le pueda ayudar de la mejor manera. Ahora, hasta hoy ustedes no conocían la ley, ninguna de las dos, al momento de llegar al INDEX. Sí habíamos escuchado que existía una ley, pero no lo que acataba, en cierta manera. Sí se habla, conocí algunas de las intilaciones del INDEX allá en Masaya, pero no estaba muy clara de lo que contenía la ley 842. Y ahora sí puedo estar más informada y también transmitirle lo que he aprendido en mi lugar. ¿Y en Belén? Bueno, algo muy importante acerca de la ley es que según la ley se establece de que se le debe brindar esta información en los colegios. Entonces, en cuanto a eso, sí, cuando yo estudié en secundaria ya se nos había hablado un poco acerca de la ley, pero no era tan profunda como el análisis que le hemos estado haciendo durante todo este tiempo y sí, realmente en cuanto a Belén no hay una delegación como tal, pero sí en Rivas y que está súper cerca y se puede ir rápidamente ya. Ahora, dijo algo, ¿usted recibió en secundaria el conocimiento de la ley de defensa de los consumidores? Sí, no tan profundo, quizás solamente algunos que otros derechos o mencionados, pero sí hay un antecedente previo. Ahora, como parte de todo esto que han estado aprendiendo, conociendo y del hecho de que están ya atendiendo, entiendo, a quejosos de problemas de entidades públicas y o privadas, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido? Bueno, en cuanto a la experiencia, podemos darnos cuenta de que a los pobladores que llegan con alguna molestia, porque, por ejemplo, en materia de energía, tal vez alta factura, tal vez energía sustraída, nos encargamos de que el usuario nos comente en realidad cuál es el problema, si de verdad es energía sustraída, como comúnmente le decimos, está pegado o si le están sustrayendo energía. La información que recaudamos también podemos confirmarla en nuestro entorno, muy cerca. Y, bueno, ha sido hasta cierto momento satisfactoria porque podemos también interactuar con el usuario y podemos ponernos en su lugar. Energía ha sido uno de los temas. ¿Y otro tema que han abordado? Sí, también se aborda el tema de lo que es agua potable. También, igual, a veces hay alta facturación en lo que es agua potable y para eso se les pide a los usuarios que tomen muy en cuenta las medidas pertinentes para que no hayan fugas, para que no se desperdicie el agua, ya que es un recurso muy valioso. También está lo que es el área de banco y microfinanza, en cuanto a, debido a situaciones de que no pueden seguir pagando, las deudas que tienen, no se les pide que dejen de pagarlas, sino de que, sí, paguen los justos y que se busque la mejor manera de arreglar la situación con el proveedor. También está en lo que es asunto de casas comerciales, en donde pueden haber, no sé, algún electrodoméstico, algún bien que está teniendo algún problema. Entonces, también se busca la manera de asistir al proveedor y de negociar. Vamos a hacer rápidamente una pausa, Ricardo, Amadel y Eliana, y cuando regresemos, ¿ustedes en sus casas han llevado alguna vez una queja ante una entidad que ha pasado con su domicilio, particularmente su mamá, su papá, sus familiares, y qué piensan sus compañeros de clase de esta pasantía? Hay otros, ¿ya como cuántos han pasado por allá? Ya no tengo, ya han pasado bastante. Hace poco tuvieron dos muchachas, ¿verdad? Yurico y Cindy, tuvieron, son las ideas que vienen ahora. El gran problema es que pasen, como dicen, de arrastra, que después no saben ni qué fueron a aprender y solo lo vieron como 18 horas de cumplimiento de la norma académica y no de entendimiento de estas cosas que después seguimos quejándonos de las instituciones públicas y privadas y no avanzamos en mucho. Y aún en medio de pandemia hay que dar calidad de servicio, atención y por sobre todas las cosas entender cuando son temas de carácter social los servicios que están brindando. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Remueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. Activa tus Megapacks. Ahora con más gigas y llamadas ilimitadas. Actívalos marcando asterisco 123 numeral o en el app Mi Movistar. Conectémonos por Nicaragua. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23. Canal 23. Continuamos en su programa de entrevista conversando con los amigos del INDEX. Esta vez nos acompañan también dos funcionarias temporales, diríamos. ¿Verdad? El del INDEX porque están haciendo sus pasantías. A Madelis Paola Dávila Ruiz e Iliana Yuniet Mendoza Paniagua, quienes ya tienen pues un tiempo. Ya han estado atendiendo incluso algunas de las quejas que son de interés y de los cuales nosotros motivamos a todos los consumidores y usuarios a que sepan que tienen una ley que los protege y particularmente sepan enderezar su queja a las instituciones o prestatarios de servicio de una manera oportuna y prudente. Y particularmente conozcan que se tienen que defender pues que hay momentos en que hasta los consumidores no podemos defender. Pero me iba a la pregunta a Madelis de cómo están viendo, cómo lo han hecho en su casa. Si ha habido algún momento en el cual ha requerido ir a poner una queja sobre algo. Y particularmente lo que más usan ustedes es que el celular y que le meten una recarga y no se las aplican completas, de que no hay cobertura en algunas zonas y le dicen que es en todo Nicaragua y el mundo. Entonces, o otros temas pues como el agua, la luz, los préstamos de casas comerciales. Algunas de esas cosas que ustedes hayan sido, ya no en el frontis ahí recibiendo quejas, sino que se han ido a quejar. Sus comentarios alrededor de esto, si ha tenido alguna experiencia de ese tipo. Y hoy de cara a la ley, ¿cómo lo está viendo? De hecho, sí, el caso más común en mi familia ha sido la alta factura en lo que es energía. He acompañado varias veces a mi mamá o a mi abuela, quienes se encargan de hacer el reclamo. Y algunas veces solo le dicen, va a ser un arreglo de pago. Por ejemplo, la factura salió de... Ni la dejan hablar. Sí, vengo a presentar esto, pues salió alta la factura. Sí, pero va a ser un arreglo de pago en dos cuotas, va a pagar la factura. Y a veces no se puede pagar también esa cantidad, entonces como que no le dan respuesta. Y en lo que es el caso del uso del celular, pues se da el caso de que a eso de las 8 de la noche o más temprano, la señal no es muy buena y no... bueno, para mí que yo trabajo mucho con el celular y necesito investigar mis tareas, entonces no me funciona la cobertura y me siento robada al ingresar la recarga y no me permite trabajar. Ese es uno de los problemas también, el más común en lo que es energía y el uso del celular. ¿No se le ha ocurrido ir a quejarse de eso? Honestamente no. No, solo dice, no sirve esta compañía o... Tengo que esperar hasta, por ejemplo, llevo... O ya sabe que hay un ciclo de horas en donde ve a las 3 de la mañana y supuestamente son 24 horas, ¿se pide? Ahí lo tiene pues como una queja, como dicen, encubierta. Porque la gente a veces dice, y le dicen el cuento, ahora en el caso de los celulares. No, lo que pasa es de que no... hay muchos pegados a esa hora. ¿Cómo? Pongan más. Pongan más capacidad ancho de banda. No, pero es que consumen muy poquito, entonces no les podemos dar. Entonces, ese es uno de los graves problemas. Y me parece que es bien interesante eso que estás comentando con ella, Primo, porque se da otro caso justamente con el uso de los celulares. Hay personas que pierden su saldo por las suscripciones benditas. Que tal vez no has pedido nada, no te suscribís en nada y de pronto mirá que si ya le echaste 100 Córdoba, ¿verdad? Porque quería llamar mañana o pasado mañana con tu hijo, con tu familiar. Y ahí cuando vos ves, el bendito de la suscripción ya te comió el saldo. Y eso está pasando con las dos marcas, ¿verdad? Con las dos marcas que te imponen a veces planes promocionales o planes de suscripción donde el usuario ni siquiera lo ha solicitado. Y cuando usted llega, a veces te caen en combo las suscripciones. Entonces, cuando vos ves y llegas a reclamar, ok, te borran algunas suscripciones, pero no te la borran el 100% de la suscripción. Te dicen que tenés que ir a la sede central. Imagínate a alguien que venga de occidente con ese problema porque las filiales no tienen la capacidad de resolverte ese problema. Tenés que venir en físico hasta la central, ¿verdad? En este caso, Movistar, ¿verdad? Y lo digo aquí sin temor a, porque es un problema que ellos tienen que solucionar. Mi saldo es mi saldo y un promocional o una suscripción no va a venir a cortármelo porque tal vez yo puedo tener para ese día una conexión urgente con algún familiar o algún trabajo que tenga que hacer. Entonces, eso lo estamos haciendo público, esta denuncia, ¿verdad? Como también la otra cuestión de los benditos call centers. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero lo voy a comentar para que después siga con la muchacha. En este caso de los call centers, hoy casualmente el compañero Marvin recepcionó, se han recepcionado varios casos ya que los estamos documentando porque vamos a proceder por la vía administrativa y si es necesario por la vía judicial que a los muchachos que trabajan en estos call centers los mandan para su casa con su computadora y él comienza a trabajar desde su casa donde ni siquiera se les está reconociendo a estas personas. Esto porque fue una madre de ahora que hizo la denuncia, ¿verdad? Que su hijo trabaja en un call center, lo único que los chavalos no lo denuncian porque tienen miedo que los corran. Pero el consumo de energía, don Plinio, que te hace una computadora trabajando ocho horas diarias y si lo multiplicas, a veces los call centers trabajan los siete días de la semana, ¿verdad? Con algunas horas de intervalo para descanso. Pero ese consumo no se lo están reconociendo a los muchachos. No son todos los call centers, pero estamos por eso documentando esa información que posteriormente lo vamos a hacer una primicia aquí, ¿verdad? Precisamente y si nos están oyendo para que estos señores sean más responsables, pues. Y los chavalos no denuncian porque no los corran, porque les da miedo que los corran. Su experiencia en familia, Iliana Juniet, sobre esto. En ese caso, en cuanto a la experiencia, sí, también ha habido problemas en cuanto a la energía eléctrica en la casa, en alta facturación, se mete el recibo a reclamo, en su debido momento se llevó a hacer un censo de carga, se rectificó la cuota a pagar, pero también hay un caso particular que es acerca de las casas, claro. Ellas ofrecen un paquete que son telefonía, señal de cable y internet, Wi-Fi. En muchas ocasiones la red de cable no está transmitiendo. Se pone, se llama respectivamente a la oficina, se dice que se va... O sea, no hay canales de televisión. Exacto. Pero si hay internet. Sí. Y se dice que se va a reparar, puede que a la hora ya haya señal, pero al mucho rato ya no vuelve a haber señal. Entonces, es una problemática porque uno está pagando por el servicio completo, no para que haya intervalos de horas. Y lo mismo pasa a veces con el internet, a veces está buena la señal, a veces no, a veces se pueden ingresar a diferentes páginas, en otras ocasiones no, y pues no podemos estar dispensas a qué páginas podemos entrar y a qué no. Para borrar ya otros temas, ¿qué experiencia quisieran transmitirle ustedes, no solo a otras compañeras de la misma carrera, sino que a la población en general sobre la ley 842 que ustedes han estado ya tocándola, administrándola y elevando algunas de las quejas, incluso para documentarlas ahí junto con los amigos del INDEP. ¿Algo que quisieran decir ya en esta parte? Bueno, como se ha hablado de la ley 842 de Defensa de los Consumidores, darles a conocer sus derechos, pero también sus obligaciones. Por ejemplo, uno de los derechos es que puede ser efectivo un cambio de algún artículo que haya adquirido, en el caso de que tenga falla. Y que tiene crédito, o comprado directamente. Sí, pero también viene la responsabilidad del usuario al momento de adquirir el bien. Si lo cuidan, pero ya es una falla de fábrica, entonces perfectamente pueden pedir que se le repare o se le cambien su defecto también, o la devolución de su dinero. Pero si ya actúan de mala fe, en uno de los principios estipulados por la ley, ya eso es, el usuario o el proveedor puede ver si lo está haciendo de mala fe, o en verdad está presentando falla. Eso también nos encargamos de darles a conocer allá, y me gustaría también transmitirle eso a la población. Finalmente, en esta parte, Ileana. En este caso, Madely, hablaba de un principio que a mí me parece muy importante, que es el principio de buena fe. Sí, la ley está para ver los derechos de los consumidores y usuarios, pero también diría que hay que tener una responsabilidad compartida, hacer buen uso de esto, a seguir las indicaciones que el proveedor quizá haya dado, o también en cuanto a los préstamos, si nos hemos comprometido a pagar una cuota con ciertas tarifas, entonces es importante cumplir esto para no caer en mora, y porque aparte luego nos trae problemas en cuanto a que no somos personas aptas para un nuevo crédito y cosas así. Entendido, pues esta es parte de las experiencias que han tenido estudiantes de ciencias políticas y relaciones internacionales de la UNAM que están ahorita en pasantía, ya junto con los amigos del INDEC, entendiendo esto de la ley 842, particularmente sus deberes y sus derechos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ver problemas que se han suscitado en Rivas y Masaya, ¿verdad? Así entiendo, de Rivas y Masaya, para poder compartir con ustedes estos temas que están en boga en este momento ahí y que en medio de la pandemia todavía se siguen recibiendo en el INDEC, ¿verdad? Porque la gente hoy debe estar consumiendo más energía, más agua. Los que ahora ya no salen a vagar porque dicen que van a estar protegidos, llegan a encender televisión. Pero, ¿qué ha pasado con esto, verdad? Con las políticas públicas y cuáles son las quejas que tienen los ciudadanos en este momento. Vamos a escucharlas, particularmente sobre Masaya y Rivas. Vamos a Masaya y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. En UNICID contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Conta con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Conta con calidad y tradición. Conta con UNICID. Matrículas abiertas. Férico Taxi RL. Apertura. Tu nuevo taller de servicio automotriz. Servicentro Férico Taxi RL El Mayoreo. Chequeo mecánico. Alineación y balanceo de llantas. Cambio de aceite. Venta de batería con su instalación. Venta de filtros de aire con su instalación y sopleteo. Revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. De los semáforos del Mayoreo 500 metros al sur. 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Servicentro Férico Taxi RL El Mayoreo. Presentamos Payphone. Una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita. Que podrás utilizar desde cualquier smartphone. Para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados. Sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Estás sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Somos CDNN. Canal 23. Canal 23. Continuamente en su programa de entrevista. Conversando con amigos del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Y dos pasantes de la UNAM que están ahí acompañándola a ellos en la recolección de esta queja y sugerencia. Y denuncian para que haya que hacer sobre las instituciones públicas y privadas. Sobre distintos servicios que se prestan. Vamos a darle la palabra a Madely para que nos cuente un poquito sobre lo que ha ocurrido en Masaya. Particularmente, entiendo, con el agua. Así es. En la comunidad del túnel, ahí en Masaya. ¿El túnel? Sí. En una zona rural. ¿Dónde pasaba el tren? El tren antes. Hombre, ¿cómo estará esa zona? Tengo años. Tengo también años, pero no hay por ahí. Vamos a ir por ahí. Cuéntenos. Hubo un proyecto para suministrar agua potable a varias familias de ese sector. Sin embargo, con el paso del tiempo, el proyecto funcionó. Ya a ellos les llega el agua potable. Pero surgieron problemas. Porque se daba que, en algunos casos, varias familias se pegaron a los tubos. Y a ellos les llega de forma gratuita el suministro de agua potable. Y a los otros, o no les llega un día, o a cómo les puede llegar en determinada hora, como había mencionado anteriormente Ileana. Y ese ha sido un problema bastante serio. Porque no se han tomado las medidas necesarias para evitar esto. Eso es un trabajo en Nacalo. Hay una empresa jugadora ahí. Sí, justamente ahí lo que tiene que darse es la gestión. ¿Verdad? Allá en Masaya hay unas oficinas nuestras que perfectamente pueden ir. Y les voy a decir aquí a la ciudadanía. Estas oficinas de INDE quedan de la esquina de la policía, una cuadra arriba, contigo a Movistar. Ahí están las oficinas del INDE. Pueden buscar a la licenciada Cintia Ondoy. ¿Verdad? Que ella atiende perfecta. O bien, las muchachas pueden, ellas, canalizar esa gestión a través de esas oficinas en Masaya. O si no, ir a nuestras oficinas centrales que también podemos ayudar en eso. Ese problema del agua es lo que ocurre en muchas zonas. Sí. Y por eso casualmente en Managua de pronto en las zonas altas no hay agua en la mañana, en las zonas bajas todo el tiempo, por la gravedad. Aquí es que metieron tubos y comenzaron a ordeñarlo. Sí. Pero será porque hay que ver ahí la política pública que hizo Nacal. Porque si iban a meter a cinco kilómetros, ¿por qué no le metieron al de un kilómetro? Ah, sí. ¿Verdad? O sea, porque primero es, lo lógico es que lleguen hasta el fondo y vengan rellenando. Sí, o hacer un estudio de factibilidad para que la gente tenga agua. Eso tiene que ver con un problema de eso, pues porque el ciudadano lo quiere. Y aquí hemos hablado, el agua es un bien público. Vital. Y público. O sea, entonces ya una vez que hay que el agua, ahora es pagarlo porque me lo suministren y me lo suministren potable. Así es. Pero tampoco a los amigos inteligentes que puedan estar en eso, para que paguen algo, pues. O sea, pero no estén, como dicen, bateándose el agua de manera inapropiada. Porque entonces se va a afectar él cuando cierren el donde arranca porque no da para las bombas. Las bombas, así era el cuento de las bombas. Es que no le han echado agua a las bombas. ¿Cómo es? Gasolina a las bombas. Gasolina a las bombas. No, no, no van. ¿Qué otra cosa tiene, Madely, de masaje? Bueno, los casos más comunes, aparte del agua potable, siempre ha sido alta factura en caso de energía o energía sustraída, es lo más común. También por la cantidad de electrodomésticos que puedan haber en las diferentes casas. Y solo dicen, yo no tengo nada y me salió alta la factura. Y el uso más común de los aparatos es el celular. A veces los conectan al toma corriente y están usándolo y es cuando más energía se está usando. El conectado el celular al cargador y al toma corriente y ahí están usando el celular comúnmente. O tal vez usan el abanico todo el día, si tienen aire acondicionado todo el día, también no lo apagan. Y también al no desconectar los televisores porque queda esa lucecita siempre prendida y también ahí se está sustrayendo energía. Sí, es que justamente esa es una de las problemáticas de que se dan, pero al revés también. Cuando las personas que no tienen este tipo de electrodomésticos en su casa, los facturones les llegan alto y no es jugando. Entonces, pues, ahí es donde nos metemos nosotros a ver de dónde está saliendo esa alta facturación. Después le voy a pedir de que atienda al muchacho este de que está aquí, ¿cómo se llama? Poncho. Ah, sí. Está aquí afuera. Ah, sí, allá afuera está. Él lo que dice que cuando le llegaron a conectar de un mismo cable, eso es en Nindirí, de un mismo cable, ¿verdad? Y sacaron dos tomas, uno para una casa, otro para otro, le pusieron medidores. Y entonces, ¿qué pasa? De pronto una no pagó y entonces le llegaron a cortar a él y le llegaron a clavar la energía del otro. Del otro, sí. Sí, eso lo podemos nosotros perfectamente. Y como están recuperando, entonces le dijeron, no, menos de esto hay dos cuotas y va ahí. Y se le llevaron el cable. Ahora tienen que poner cable porque no encuentran el cable. Sí, y esa es una práctica abusiva de cobranza que la ley 842 la sanciona, ¿verdad? Porque no te pueden imponer. Vos llegas y te acercas a la empresa a buscar cómo arreglar tu problema, no te pueden imponer algo que no hiciste. Y bajo esas condiciones te ofrecen un arreglo de pago de algo que vos tampoco hiciste. Entonces la situación sí perfectamente la podemos llevar nosotros. Otro tema de Rivas o de Masai. Adelante. Bueno, en cuanto a Rivas, al igual que en Masai, creo que en muchos lugares es el agua potable. En particular, donde yo vivo, en Belén. Municipio de Belén. Sí. Porque aquí hay una ciudad de Belén, para no enredarle. El municipio de Belén. Hace algunos cinco años era muy difícil el acceso al agua potable. Sin embargo, luego la comunidad organizada se creó un pozo y en realidad ahora ya es un poco más accesible porque hay agua día de por medio. Sin embargo, pues es una problemática porque no es todo el día. Son unas cuantas horas. También, como decía Madely, en el caso de la energía sustraída, pero también hay comunidades rurales que no tienen el acceso a la energía eléctrica. En el caso de una comunidad que se llama Cantimplora, ya en enero de este año ya se le llevó este suministro. Y también en cuanto a los precios de los productos de la canasta básica, en algunas temporadas los precios son aún un poco más altos que en el resto del país. Bueno, es que los municipios siempre cargan con eso por los precios de transporte. Dicen, entonces lo iban arriba. De arriba, entonces después lo trasladan a algún distribuidor, después a la pulpería. Y entonces los precios van sueltos. No hay palí en esas zonas. Sí. Y también... No, en los palí se encuentran un poco los precios más accesibles. Es que esos son los que tienen ruta y están quebrando las pulperías por eso. Se están muriendo las pulperías por eso. Y otro problema es... El precio se vuelve más competitivo porque venden tantas cantidades, entonces lo compran baratísimo. Ahí el problema es que no le pagan bien a los productores. Aunque ahorita Walmart a propósito anunció siete días para pagarle a los productores, ya no los 90 días que les estaban dando. Vamos a ver si le están cumpliendo ahora. Y hay otro caso con Walmart. Walmart dijo que iba a congelar 700 productos, ¿verdad? ¿A dónde? Pero nosotros no los vemos. ¿Congelando a dónde? Congelando, dicen ellos. ¿En el precio? Entonces, congelando precios, entonces ellos ven que el mercado está súper abastecido en los mercados, pero bueno, pues nosotros no estamos en contra. Si ellos congelan precios para venderle más favorable a la ciudadanía, perfecto, pues. Lo que nosotros queremos ver es que efectivamente... Pero ellos no, eso los tiraron así, pero no dicen cuáles son los productos que están congelando los precios. Bueno, y le pedí la listita y a lo mejor le revisamos el próximo lunes, ¿no? Sí, sí, está bien. Don Ricardo, para poder ver esto. ¿Algo más que falte de Masaya y de Rivas, muchachas? Que se haya quedado pendiente. Tengo nada más que agregar. No, ok. Vamos a hacer la pausa. Sí, sí. Y cuando regresemos vemos los precios de la canasta básica cortada al día 27 de abril del año 2020, en tiempos de coronavirus. Vamos a los mensajes, regresamos. Pensando en vos y en los tuyos, te damos la mejor tarifa en minutos con Prepago Plus. Habla a un Córdoba a números claro, dos Córdobas al extranjero y a tres Córdobas al minuto a otras operadoras. Actívalo enviando plus al 3100 y seguí conectado con tu familia y amigos. Claro, siempre pensando en vos. La prevención está en tus manos. Si te sientes enfermo, evita asistir a lugares concurridos. Recuerda poner en todo momento las medidas de prevención para protección tuya y toda tu familia. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Al toster o estornudar debes cubrir tu boca o nariz con la parte interna del codo o un pañuelo desechable. Inmediatamente después de usarlo, tíralo a la basura. Implementemos nuevas formas de saludarnos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Haz tu parte. Conserva siempre la calma. Todos y todas podemos prevenir el COVID-19. Este es un mensaje de Cruz Roja Nicaragüense. Queremos ser parte de tu próximo reto. Acompañándote en todo tu recorrido de la mano de docentes expertos en su campo. Con ayuda de herramientas tecnológicas que simulan escenarios reales donde aprendes haciendo. Ampliamos tus oportunidades formándote como profesional bilingüe con certificación TOI. Fortalecemos tu liderazgo e innovación disfrutando de lo que más te apasiona. Porque formar líderes globales, integrales y emprendedores es nuestra misión. UAM. Juntos lo hacemos posible. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad. No como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias. 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, canal 23, canal 23. Continuamente su programa de entrevista desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua, gracias a los que nos están reportando. Cuando estamos en vivo y directo a través de nuestras redes sociales, estamos desde la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Estamos conversando con los amigos del INDEC, con don Ricardo Vázquez González, el metodólogo. Y además están aquí dos distinguidas estudiantes de ciencias políticas y relaciones internacionales de la UNAM, que están haciendo una pasantía allá en el INDEC y han estado, como dicen, recibiendo quejas, particularmente de ciudadanos, alrededor de la ley 842. Vámonos a los precios de la canasta básica. Don Ricardo, ¿lo va a leer a Madel? Sí, adelante. En los tres productos de la canasta básica, los principales, tenemos los siguientes, según el monitoreo de precios. En lo que es el arroz 80-20, la libra en el mercado oriental se encuentra a 13 córdobas con 50 centavos, se mantiene en Palí y en la colonia y en las pulperías se encuentra a 14 córdobas. La libra de frijol se encuentra a 19 córdobas en el mercado oriental, 17 córdobas en Palí, 19.50 córdobas en la colonia y 20 córdobas en pulperías. El azúcar, la libra, se encuentra en el mercado oriental y en Palí a 12 córdobas con 50 centavos, 12 córdobas en la colonia y 13 córdobas en pulperías. El litro de aceite se encuentra en el mercado oriental a 43 córdobas con 50 centavos en Palí, 45 córdobas con 75 centavos en la colonia y 46 córdobas en pulperías. La libra de maíz en el mercado oriental y en los supermercados y pulperías se encuentra a 6 córdobas con 50 centavos. ¿No se monitoreó en los córdobas ni en el maíz? Es que no hay maíz en la colonia. No hay, bueno, correcto, está muy claro. En lo que es carnes, la posta de res, la libra se encuentra a 78 córdobas en el mercado oriental, 85 córdobas en Palí, 115 córdobas en la colonia y 88 córdobas en pulperías. La posta de cerdo se encuentra a 65 córdobas la libra en el mercado oriental, 62 córdobas en Palí, 68 córdobas en la colonia y 72 córdobas en pulperías. El pollo entero se encuentra a 33 córdobas la libra en el mercado oriental, 42 córdobas en Palí, 49 córdobas con 75 centavos en la colonia y 44 córdobas en pulperías. La chuleta de pescado se encuentra a 60 córdobas la libra en el mercado oriental, 80 córdobas en Palí, 69 córdobas en la colonia. En lo que son lácteos y huevos, la leche mantiene los precios a 22 córdobas el litro en el mercado oriental, 25 córdobas con 75 centavos en Palí, 30 córdobas en la colonia y 32 córdobas en pulperías. La cajilla de huevos se encuentra a 120 córdobas en el mercado oriental, 136 córdobas en Palí, 140 córdobas en la colonia y 135 córdobas en pulperías. La libra de queso seco en el mercado oriental se encuentra a 38 córdobas, 56 córdobas en Palí y 46 córdobas en pulperías. En los cereales, la tortilla de la unidad se encuentra a 2 córdobas en el mercado oriental, el paquete cuesta 16 córdobas con 50 centavos en Palí, 18 córdobas con 75 centavos en la colonia y 2 córdobas la unidad en pulperías. El pinolillo se encuentra a 30 córdobas la libra en el mercado oriental, 29 córdobas en Palí, 33 córdobas en la colonia y 32 córdobas en pulperías. Las pastas alimenticias en el mercado oriental se encuentran a 12 córdobas, 14 córdobas con 50 centavos en Palí, 11 córdobas con 50 centavos en la colonia y 15 córdobas en pulperías. El pan se encuentra a 20 córdobas la bolsa en el mercado oriental, el molde a 36 córdobas en Palí, 39 córdobas con 50 centavos en la colonia y la bolsa en pulperías se encuentra a 12 córdobas. En los productos perecederos, el tomate de cocinar se encuentra a 20 córdobas el balde pequeño en el mercado oriental, 16 córdobas con 50 centavos en Palí, 18 córdobas con 25 centavos en la colonia y 16 córdobas en pulperías. La libra de cebolla blanca se encuentra en el mercado oriental a 10 córdobas, 18 córdobas con 50 centavos en Palí, 20 córdobas con 95 centavos en la colonia y 18 córdobas en pulperías. La libra de papa se encuentra a 14 córdobas en el mercado oriental, 19 córdobas con 50 centavos en Palí, 28 córdobas con 25 centavos en la colonia y 20 córdobas en pulperías. La docena de chiltomas en el mercado oriental se encuentra a 20 córdobas, 23 córdobas con 50 centavos en Palí, 29 córdobas con 75 centavos en la colonia y 25 córdobas en pulperías. El plátano verde, la unidad en el mercado oriental se encuentra a 2 córdobas, 6 córdobas con 50 centavos en Palí, 7 córdobas con 75 centavos en la colonia y 6 córdobas en pulperías. Las 25 naranjas en el mercado oriental se encuentran a 40 córdobas, 45 córdobas en Palí, 112 córdobas en la colonia y finalmente la unidad de repollo a 10 córdobas en el mercado oriental, 26 córdobas en Palí, 31 córdobas con 25 centavos en la colonia y 20 córdobas en pulperías. Esas naranjas deben de ser grandes, estas en el Walmart, doble. Ahí quería aclarar un poco. Los sacos, digo, las mallas son grandes con 25 naranjas en la colonia. Y las otras son docenas. Las otras son docenas, sí. Entendido, pues, porque se fían eso porque son las comparaciones donde uno se enreda y cree que puede ser el mismo con el mismo. Son calidades distintas y situaciones distintas. Los cálculos y los movimientos del precio y la canasta básica. A ver, esta semana los 23 productos, la canasta básica Don Plinio, la semana pasada estuvieron en 1910 Córdoba con 50 centavos, 23 productos para una familia de 6 personas, 4 adultos, 2 niños. Esta semana la canasta básica nos arroja 1,869 Córdoba con 50 centavos. Tuvo una disminución de 41 Córdoba. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, el tomate, que la semana pasada lo encontrábamos caro. Estas últimas dos semanas el tomate ha estado bajando y lo encontramos, por ejemplo, el tomate, el balde pequeño a 20 pesos, ¿verdad? Entre otros productos, por ejemplo, el queso. El queso bajó considerablemente. Entonces, eso compensa un poco la disminución. Algunos productos se mantienen en los precios, pero no han subido. Sin embargo, este tipo de productos, por ejemplo, los perecederos, ¿verdad? Encontramos que bajaron 4 Córdoba. Los cereales bajaron 2,50. Las carnes, fíjense que las carnes bajaron bastante, 22,50 con relación a la semana pasada. Y los alimentos básicos que ahí van incluidos, esos otros productos como los perecederos y esas cosas, bajaron los cereales y, digo, arroz, friol, aceite y esas cosas. Y el azúcar bajaron 12 Córdoba. Entonces, eso nos da una diferencia de 41 Córdoba en favor del usuario con respecto a la semana pasada. Ya los 53 productos, ¿verdad? Esta misma relación de una semana con la otra, nos arroja una disminución de 39 Córdoba con 50 centavos. Aquí ya estamos incluyendo los productos vestuarios y productos del hogar, que no lo contemplamos en el otro jugo. En el estado. Sí. Correcto. Entendido. Y nosotros recordarle que estos precios, en el caso de los supermercados, son precios que ya tienen una etiqueta que no se pueden cambiar, pero que en los mercados, ahí está la oferta y la demanda. Si usted tiene su marchanta, puede hacerle una rebajita si le compro otra cosa y puede proteger un poco más su salario real. En la pulpería, que no sé cómo están haciendo porque los deben estar apretando todo, hay algunas que todavía pueden firmarlo y se lo dan al crédito como chica plástica. Cuando no les pagan, te ponen ahora el horórico en la lista, ya, de los malapagas, pero bueno, ahora todos estamos en malapagas, incluidos los grandotes, chiquitos, medianos y todo el mundo, pero lo más importante es cuidarse de su salud. Agradecemos, don Ricardo, que ha estado aquí con nosotros, a Madely, a Madely Paola, e Iliana Junieta, que hayan estado aquí con nosotros, quienes son futuras licenciadas en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Gracias de haber estado en sintonía de este su programa de entrevistas. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos. Seguimos informando. Gracias.